No, son una y talla. El único que viene por ahí es el de arriba de flores. Ya baja el precio o debe ser de un solo modelo. Los cierres también, o las bolsas más bien vienen con cierre. Este gran está muy bonito, es así reflejante. Como tipo cachetero, ¿verdad? Tenemos lo que es cachetero. Exacto, sube un poquito, pero también los precios son accesibles porque ellos son importadores directos. Este ya es de algodón, es 20. 320 igual a docena, ¿verdad? Claro, sí, exacto. Este es de algodón con estampado, 220, la docena también, miren. ¿3.90 la docena? Sí, que es sin varilla. Sin varilla, ¿verdad? Y sin el push-up, ese viene así directamente las copas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay, el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda aquí en el centro de la Ciudad de México. Ellos se llaman Andresa y Victoria Star y vamos a poder encontrar ropa interior y también exterior a un excelente precio porque ellos son fabricantes. Si quieren conocer más a detalle, por favor, quédense hasta el final. Les recuerdo que todos los días tenemos videos nuevos por las mañanas y también por las noches. Y los invitamos a que se suscriban si aún no lo hacen yendo al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Le dan clic y listo, ya van a estar suscritos. Y ahora sí, vamos a comenzar. La tienda Andresa y Victoria Star están dentro de Plaza Importachina Textil, aquí en el centro de la Ciudad de México, en República de Venezuela, número 118. El local está en el sótano y es el local número 15. Como referencia, les están mostrando la fachada de la plaza. Que recuerden que es una plaza de chinos en donde vamos a poder encontrar una gran cantidad de productos, sobre todo de ropa, para toda la familia. Si giramos hacia el lado derecho, está el mercado Abelardo L. Rodríguez, también como referencia. Es la calle Rodríguez Puebla. Justamente en frente de la plaza está la estación del Metrobús Teatro del Pueblo, con dirección hacia Argentina, Buenavista o Hidalgo. Por eso está aquí la fila con varias personas. La otra esquina es la calle Leona Vicario, en donde está Máscara de Látex. Espero que eso les sirva para que se ubiquen más rápido. El transporte público más cercano, como les comenté, pues es el Metrobús Teatro del Pueblo. Pueden llegar también por Metro Zócalo o por Metro Lagunilla o Tepito. Sobre todo Tepito es la más cercana. Ahorita vamos a ingresar a la plaza. Este es el acceso y nos vamos a ir hacia abajo en las escaleras, pero no las eléctricas, sino las normales. Vamos a bajar y es una tienda en donde vamos a poder encontrar ropa interior para damas en diferentes tallas, estilos, precios. Y la ventaja es que ellos son importadores directos y venden desde una pieza, por paquetes, la cantidad que ustedes deseen. Bien, miren, así se ve la plaza. Una vez que bajamos las escaleras, nos vamos a ir sobre este pasillo. Y bueno, todos los locales de la plaza están marcados con una plaquita que nos indica el número de local. En este caso venimos al S15. Ese de sótano, el 15, pues ya es el número de local. Ya les hemos grabado en otras tiendas y hoy vamos a grabar Andresa y Victoria Estas. En esta tienda abren de lunes a sábado en un horario de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. La mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza y nos van a dar precio de menudeo. Pero también existe la posibilidad de comprar por docena y entonces el precio ya es más bajo. Entre más compremos, pues los precios van a ir disminuyendo. Hacen envíos también, pero para eso hay que ponerse en contacto por medio de sus WhatsApp. Aquí les dejo la tarjetita para que ustedes puedan mandar un mensaje y de esa forma se informen mejor. Las formas de pago aquí directamente en tienda física son únicamente en efectivo. Y ya les mostramos las redes sociales. Tienen Instagram y Facebook. Les vuelvo a poner la tarjetita para que ustedes puedan tomarle una captura y de esa manera tengan toda la información. Además de ropa interior, también vamos a poder encontrar pants, shorts para caballero, leggings para dama y vestidos también. Ahí les están haciendo el paneo. Ahorita va a ser el favor de acompañarnos Daniela para irnos mencionando algunos precios y algunas características de los productos. Como les comenté, el día de hoy va a ser el favor de acompañarnos Daniela durante nuestro recorrido. Nos cuenta que hoy es su primer día de trabajo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Me da muchísimo gusto. Están cerrando algunos locales, por eso se dice que hay un poquito de ruido. Y comenzamos por acá, ¿te parece? Sí, sí, sí. Mira, los shorts están desde $70 a $80 pesos, ya sea una pieza, o si te llevas más, ya varía el precio y es muchísimo más barato si te llevas más piezas. Ok. Y por ejemplo, ¿estos son un italla, Dani? ¿O vienen por tallas? No, son un italla. El único que viene por talla es el de arriba. El de arriba es de flores. Muchas gracias. ¿$70 pesos nos dijiste? Sí, el de arriba es $70 y los de abajo en... no, los del de arriba $80 y el de abajo $70, perdón. ¿$80 y $70 desde una pieza? Sí, exacto. ¿Y así compramos por docena? No, 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 no. Ok. Ya después de varias piezas ya mejora el precio. Ok. Miren, también tienen vestidos súper bonitos y aparte son muy largos. ¿Estos, por ejemplo, Dani, en cuánto los tienes? Este es pantalón. Ah, ok. ¿Es un palazo? Ajá. Y los otros son vestidos y estos tienen un precio de $120. Igual, si te llevas más piezas ya varía el precio y se te mejora el precio. Cualquiera de estos, $120. Ajá. Vean, tienen modelos súper bonitos. Y, por ejemplo, si me llevo combinada la docena, ¿ya baja el precio o debe ser de un solo modelo? Creo que sí se te varía el... El precio, ok. Ah, muchísimas gracias por haberme sentido. Son cortos. Ajá. El short es como short. Como es. Sí, más para ahorita la temporada, que hace muchísimo calor. La tela también es súper fresca. Viene con sus bolsitas para que puedan poder... Este, Dani, ¿está en $110? Sí, exacto. $110. Igual, varía todo el precio. Ok. Este está en $110. Las manguitas están muy padres. Este, por ejemplo, viene sin mangas. Viene con el detalle aquí de resorte como para cinturar más. Ajá. Para darle forma al cuento. Ajá. Está muy bonito y aparte te vas a sentir súper segura porque pues es short en la parte de abajo. Sí. ¿$110? Sí, $110. También. Ok. Este por acá, Dani. Igual. También $110. Cualquiera. Todo el precio. $100 para la precio. Ah, si compramos por docena, ¿en $100? Sí, hasta también. También, ok. Miren. El calor a dos también es menos precio. Ajá. Vean. Tienen esta otra opción. Este sí es un vestido, pero es más cortito que los que vimos en la parte de arriba. Ajá. Esos son largos. Exacto. Miren, viene con este detalle aquí y con su encaje. ¿Este en cuánto está, Dani? Es igual, ¿verdad? $110. Ok. $110 pesos. Sí, $110. Ajá. Tienen modelos muy bonitos. Y así se los entregan por paquetes. Los paquetes, como pueden ver, como nos comenta Dani, sí vienen del mismo modelo, pero en diferente diseño de tela, ¿no? Ajá. Vienen como distintos colores. Exactamente. Por acá. Este es mayón, pero corto, ¿verdad? Ajá. Es como un tipo bermuda, más o menos. Como los bikers, ¿no? Ajá. Me parece, más o menos. Y fue un poquito más largo que los bikers. Exacto. Ese tiene un precio de $50 pesos. Este, por ejemplo, Dani, ¿en qué otros colores lo tienes? ¿Este en qué otros colores hay? ¿Este? Ajá. Es como $50 en la pieza. No, pero ¿qué otros colores? Miren, aparte está muy bonito, viene con este grabado, así como bordado, y se ve súper resistente y aparte estira. ¿Este es talla? Este creo que sí viene por tallas, es de la S a la M, de la N a la grande y de la grande a la X a la grande. Ah, ok, viene por doble talla, ¿no? Ajá. Y hay más colores. En la parte de arriba ya tienen el que es completamente hasta el tobillo, ese es largo. ¿Y ese cuánto cuesta, Dani? Igual. ¿50? Ah, ok, no importa. Sea corto o sea largo. Sea corto o sea largo, $50. ¿Estos dos de aquí también, $50? Sí, me parece que también $50. Y bueno, todo es lo que es el mayor, en el mismo precio. De cualquier forma recuerden confirmar precios porque a veces los productos ya sea que suban o bajen de precio. Y para los chicos también vamos a poder encontrar este tipo de pants. Estos están delgaditos ahorita para la temporada, son muy frescos, viene con los detalles a los costados, viene con bolsitas, la jareta. Este también por lo que podemos ver viene por tallas. Sí, ese sí viene hecho como bien y grande. Muchas gracias y está en $80 la pieza. $80 la pieza, sí. Recuerden que entre más compren pues el precio va mejorando. Esta es una opción, este viene diferente de los costados como camuflado, las bolsitas ya traen su cierre para que pongan su celular sin problema de que se les vaya a caer y cuesta lo mismo, de hecho los pants cuestan lo mismo, ¿verdad, Dani? Sí, exacto. Este es como el tipo, se me olvidó ahorita el nombre, Cargo, ¿no? Ajá. Que ahorita está muy de moda también, pero este es en pants. Este también está en el mismo precio, $80, o tienen este que es más básico, nada más con el detalle aquí. Y este, por ejemplo, es en talla 2XL porque muchas veces tenemos idea que la ropa asiática nada más la manejan en tallas chiquitas, pero aquí sí tienen de todo, ¿verdad? Exacto. Y también está en $80. En la parte de arriba tienen algunas otras opciones, también de pants para caballero, están muy bonitas. Este me gustó mucho el detalle que trae en el área de las piernas y que los cierres también, o las bolsas más bien vienen con cierre. ¿No se alcanza a ver el precio? Igual. ¿También $80? Ah, ok. Muchas gracias. ¿En cuánto, señor? ¿En $70 pesos? ¿Aquí en tienda? Sí. Ya si vienen a tienda, les pueden hacer un descuento, solamente mencionen que vieron el video de la plaza para que les hagan un mejor precio. También vamos a poder encontrar las bermudas para caballero. Esta, por ejemplo, es en 2XL, también está amplia y está en $75 pesos. Sí, exacto. Igual se maneja por talla. Por docenas, también para menos precios. Ok. Estas nos comentan que es el precio de unidad, $75 pesos por docena. ¿Quedaría en...? ¿Por docena en cuánto está, señor? Menos precio. Menos precio. Ok. Y aquí hay que checarlo directamente en tienda. Sí, está en el baño, ¿verdad? Este, ¿verdad? Está muy bonito, es así reflejante. A veces, por si andan jugando de noche, fútbol o algo, pues aquí se van a ver. También en $75 pesos la pieza. Recuerden, precios que les mencionamos son por pieza. Ya cuando vengan directamente a tienda, les van a comentar, pues, si compran... Por media o por docena. Y por acá comenzamos con algunos calzoncitos para dama. Es como tipo cachetero, ¿verdad? Tenemos lo que es cachetero, el boxe, el bikini y la tanga. Ah, muchas gracias. Este entonces nos dices que es cachetero. Ajá. En encaje y está muy suavecito, no lastima ni nada. No, no, no. Viene muy bonito también de la parte de arriba, el resorte, viene ancho. ¿Y estos en cuánto los tienes, Dani? Este lo tengo en $170 la docena. Está súper bien, o sea, poco más de $10 pesos cada uno, si hacen ustedes la cuenta. Sí, exacto. Ese es un modelo. Tienen por aquí este otro, que es distinto, no viene con el resorte, todo es totalmente en caje. Estos también están en diferentes colores y según la etiquetita que tienen, están en $160, ¿verdad, Dani? Sí, la docena. La docena también. Aquí sí les vamos a mencionar precios ya de docena. Por decenas. Ajá. Seguimos. Ya cuando vienen a la tienda ya se quieren por pieza. Por pieza. Se les checa el precio por pieza. Exacto. Sube un poquito, pero también los precios son accesibles porque ellos son importadores directos. Todo viene de China. Vean, este es otro modelo, cambia el resorte en la parte de arriba. ¿Estos, Dani, sabemos cuánto cuestan? A ver. Atrás del negro viene el precio. Vamos a ver si por acá lo encontramos. En el negro de atrás. Ah, ok. Aquí está otro. No, no lo tiene. Pero bueno, más o menos es el rango de precios que tiene ahí. Ahí está. Ah, creo que es este, ¿no, Dani? Ajá. Ah, sí, mira. En $240. En $240. Nada más que se esbocte. Exacto. Ya es un poquito más largo. Y bueno, acá tienen, este es más corto, también cachetero. Los colores están muy bonitos. En rosa palo, en negro, en blanco, en rojo, en vino. Este, Dani, ¿tenemos precio? Sí, me parece. Ah, creo que está atrás en el negro. Igual $240. $240. Por dos en alto. Muchas gracias. Este por acá, Dani, ¿en cuánto lo tienes? Sí, ya vemos creo que el bicho va a dar $160. Es el mismo, ¿verdad? $160. Estos ya son, ay, ¿cómo se llaman? Pantaletas más completas, ¿verdad? Sí, sí. Vienen con borrado. Ajá. Miren. No sé, a veces para algunos días que te quieres sentir más cómoda. Un poquito más apretada. Exacto. Ajá. Estos, ¿en cuánto los tienes? Ay, de este sí no tiene precio. No tiene precio, ¿verdad? Sí, sí. ¿En cuánto está? $300. $300 por docena. O sea, que queda como... Aquí está mi. Ok. Menos de $30 pesos. $25, ¿no? Me parece, sí, $25 pesos cada uno. Sí, sí, sí. Este es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo, nada más que vienen... En otros colores. Este y este. Es como colores básicos y este. Más coloridos, ¿no? Ajá. Y acá tienen los bikinis, igual con detalle aquí de encaje. Pero todo lo que son de encaje es muy suavecito. No crean que va a picar, ni les va a molestar ni nada. No, no, no. Viene de buena calidad. Buena calidad. Este está en $170 docena. Tienen este también muy sexy, que en la parte de enfrente viene de una tela, como licra, ¿no? Más o menos. Como satín. Ándale. Y ya atrás viene combinado igual el satín con el encaje. Estos, Dani, ¿en cuánto están? Este me parece que está... Ahorita nos mencionan si lo encontramos. Ay, no, no trae precio. No tiene precio, ¿verdad? A ver, ahorita si nos indica el señor en cuánto está. ¿Este qué precio tiene? $170. $170. Ah, ok. Hay muchos de $170. Ajá, sí, ahora sí que paré el precio. Este también es de algodón. Ajá. Exacto. Este también es de algodón. Trae el detalle del encaje aquí en los costados. Los colores también están muy bonitos. Y este es más accesible, en $150 la docena. Ajá. Ahí está la etiqueta. Les vamos a ir mencionando de lo que encontremos las etiquetas, porque como les comentamos, Dani, hoy es su primer día. Y todavía no se aprenden los precios, pero ya. Para la próxima vez que vengamos, ya se los va a saber. Ya se los va a saber. Miren, está este otro modelo que también tiene encaje. Y por la parte de atrás es de licra. Estos igual son muy cómodos y están en $170. Los colores, igual, estos por ejemplo, más llamativos. El verde, el rosa o el negro, que es más básico. Igual se manejan los colores básicos, que es blanco, negro y bello. También. En casi todos los modelos, ¿verdad? Sí. Así lo manejas. Y este viene como que más alto del abdomen, ¿no? Ajá. Igual. Es estiro alto. Ajá. Como un tipo fajita, que pues nos va a ayudar a controlar esa área. Por la parte de atrás viene mitad encaje, mitad algodón. Esto, Dani, ¿estará el precio o no se lo vea? Sí. $320. $320. Igual a docena, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí otro modelo de... Aquí otro modelo de... Cantaleta. Ajá. No la encontramos, pero supongo que es igual del precio. Como los demás, ¿verdad? Sí, como los de acá. $190. $190. Ok. Estos están en $180. Este ya viene así estampado con florecitas. También muy padre. Y si andan buscando algo más pequeñito, más sexy. Como nos dice Dani, pues tienen este corte, que es las tangas. Estas, ¿en cuánto las tienes? Esta está en $180 la docena. $180. Ok. Esta es igual de algodón con encaje. O tienen esta que es de algodón, en colores pastel, que ahorita están muy de moda. Y de estas, ¿tá en el precio? $110. $110. Hasta más económicas. Ni $10 pesos cada una. Por acá, esta que es totalmente de encaje. Y esta tiene un costo de $180 la docena. $180 la docena. Esta de algodón con estampado. Igual esta, $110. La de agrega. También $110. Y la de arriba. Ajá. Todas estas tangas, ¿verdad? Toda esta área. Sí, se manejan en varios colores. Muchas gracias. Estos son los de invisibles, ¿no? Las sin costuras. Sí, que no se marcan. Este ya te viene reforzado, no viene pegado de los lados, viene medio cogido y no se marca. Ok. ¿Y en cuánto lo tienes? Esta está en... Permíteme. Creo que está en el blanco. $2.40. $2.40 la docena. O sea, $20 la pieza, se podría decir. Sí, se hace en la cuenta. Ajá. Ok. ¿Y este box set? Sí, este box set es como de encaje. De encaje. Ajá. Este está en $2.20. Y este es un poquito más chico y viene de arriba con poca... ¿Licra? Licra. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto cuesta? Igual $2.20. $2.20. Muchas gracias. De este lado seguimos con las opciones que son para caballero. Estos son box set. Estos me imagino que sí vienen como chico, mediano y grande, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Igual menos de $20 pesos cada uno. Este es más para adulto. También tienen este diseño de tiburones en $2.30. $3.30 o $2.30. Está en ese rango. Para adolescentes. Ándale. Y está muy suavecito el material, la tela. Arriba ya están más pequeñitos, ¿no? Igual como para los jovencitos, los adolescentes. Sí, de licra y de algo bueno. ¿Eso se encuentra esta, Dani? Este está, me parece que... Ay, no lo pensamos. No lo pensamos. Creo que son $2.50. Ajá. Y la calla no alcanzó después. Creo que también. Creo que $150. Ahí les van a tratar de enfocar para que ustedes puedan ver los precios porque como están hasta arriba, nosotros no alcanzamos, ¿sabes? Ok. Y luego tienen estos que son para los peques. Sí, para niñas. ¿Estos en cuánto los tienes, Dani? $200. ¿Cuántas piezas? Tres. Tienen tres. Ok. Me parece. Yo creo que es la docena, ¿no? Sí, claro. Yo creo que... Es la docena, ¿verdad? ¿200? ¿200? ¿200? ¿180? 180. La docena, 180. ¿Pero es docena de paquetitos? Por pieza. 20 cada una. 20 cada una. Ok. Que es como este, ¿no? Ajá. Ahí viene igual en varios modelos. Ajá. Muchas gracias. Tienen esta que igual es ya como tipo fajita. Viene súper apretado de aquí arriba para que ayude a comprimir muy bien. Este modelo, Dani, ¿está en $400? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Ahí trae el precio, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí venía. Ese o este un poquito más corto. Más corto. Ajá. ¿Este está en $600? Pero este ya viene con relleno. Ah, para las pompis. Sí. Para dar más volumen. Por eso es que está más caro. En $600 pesos. Sí. Docena también. ¿Estas son falditas? Sí. De licra. Ah, ¿y cuánto cuestan? ¿Esta en cuánto está, Jorge? Tres noventa la docena. ¿Tres noventa la docena? Sí. Ok. Colores azul, rosa, morado. Coral. En coral, exacto. ¿Y tus camisetas? ¿Esta en cuánto está, Jorge? ¿Cuatro setenta? Cuatro, cuatro, diez, vale. Cuatrocientos. En cuatrocientos pesos. Por la parte de atrás es de encaje, ¿verdad? Ajá. Ya. Sí, gracias. ¿Te gusta de verlo? Muchas gracias. Ah, sí, vienen hasta la parte de arriba en encaje. Ajá, de atrás. Sí. Y vienen varios colores también. Ok. O los bodys de hasta arriba, ¿esos en cuánto los tienes? Tres. Tres diez, ¿verdad? Sí. ¿Trescientos diez? ¿Las pantaletas? ¿El bodys? ¿El morado? Sí, como trescientos diez. ¿Tres diez? ¿La docena? Sí. Ok, muchas gracias. Eso es lo que tienen así de pantaletas, bikinis, mis tangas y ahora vamos a seguir a esta sección, en esta sección donde todo es brasier. Por lo que puedo ver, la gran mayoría es con copas y con push-up. Sí, exacto, pero lo único de este lado es que es sin varilla. Sin varilla, ¿verdad? Ajá. Y sin el push-up, ese viene así directamente las copas. Y son las tallas más grandes. Sí, vienen por tallas también. Ok. ¿Estos en cuánto los tienes? Estos en 60 la pieza, 50. 50 la pieza. 50 la pieza. En ese, ¿qué tallas manejan? Chico, mediano y grande, ¿verdad? Chico, mediano y grande. ¿Ese no viene como 32, 30 también? Sí, vienen aquí las tallas. Por ejemplo, este es 54, 40, 38. Ah, ya tallas más grandes. Ajá. El de abajo es top deportivo. Ajá, como deportivo y viene con... Ah, es conjunto. Ajá. Trae también su... Su... Su box, su licra. ¿Estos en cuánto están? En 600 la docena. La docena, pero vienen las dos piezas. Sí, 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 exacto. Ok. Luego, por acá, este chedrón, por ejemplo, ¿en cuánto lo tienes? Este en 4,50 la docena. Es igual que el de al lado, el rosita, ¿verdad? ¿Que este? No, el de al lado. Ah, sí. Nada más que este es totalmente de encaje y este viene en la mitad. Ah, sí. ¿Y cuesta lo mismo? Sí, 60 la pieza. 60 la pieza. Ajá. Ok. ¿Los de arriba, Dani? 50, 50. Eh, igual este por docena te sale... Espera, no. No alcanzo. 590. 590 por docena. Y por pieza, 50, 60 pesos. Barea. Va cambiando un poquito el precio. Ajá. Igual por talla. Ajá. La talla viene en la etiqueta. Ok. ¿Cuál otro nos quieres mostrar, Dani? Ah, por este. Por otro lado, que ya tienen con varillas. Ajá. Tengo desde la copa B hasta la copa D. Todas las tallas también prácticamente. Sí, exacto. Ahora sí que estos son copas C, todos estos. Y la copa D es como esta. Ya más grandes. Ajá. Y de esos modelos, por ejemplo, ¿no tienes copa A, copa B? Eh, no. Nada más tenemos hasta... Copa A no hay, ¿verdad? No hay nada. No, solo copa B es la más chica. La que ustedes manejan es la copa B. Sí, que sería como esta. Ah, muy bien. Esta es la copa B. Ajá. A partir de todo esto. Ah, pero está de muy buen tamaño. Sí. ¿Nos mencionas precios de algunos que los tengan visible, porfa, Dani? Sí. Por ejemplo, este lo tengo en $550, la docena. Este lo traen en $485. Ajá. Y va surtido en colores y tallas, ¿verdad? Sí. Si lo compran por paquete, así viene. $470 este de encaje. Ok. Este igual, $470. Este sí ya es un poquito más caro porque ya son tallas más grandes. Tallas más grandes, sí. Exacto, sí. Este es para los carros, son para todos menos precios. Ah, ok. ¿Ese en cuánto está, Dani? Este me parece que en $710, la docena. $700. $700. Para que... Se animen y vengan. Se animen y vengan. Estos, Dani, ¿en cuánto están? Este está en $650. $650. ¿Los de encaje de al lado? Los de al lado están en $550. $550. Ajá. ¿Este tenemos precio, Dani? Del de la copa D. Ajá. Y $650 igual. Este está muy bonito. Viene con listón en la parte de en medio, ¿verdad? Sí. ¿Ese en cuánto lo tienes? Este lo tenemos en $600. Igual viene colores, pastel, beige y verde agua. Ok. ¿Y el de acá, este rosa? Este en $620. $620. Muchas gracias. Este amarillo liso también está muy bonito. Este lo tenemos en $550. $550. El de hasta arriba, Dani, me gustó el resorte que viene abajo y en los tirantes. ¿En cuánto está? Este en cuánto está, ¿por qué? En $500. En $500. $500 la docena. ¿Y el de Animal Print? ¿El de al lado? El de al lado. Este es $680. Sí. $680 la docena. Este de aquí abajo, rosita, ya viene más largo, ¿verdad? Sí. Ya viene más largo. Y los colores están muy bonitos. Igual tienen tonos pastel o tonos más básicos, neutros, como el beige, el negro. ¿Ese en cuánto está? Sí. $600 la docena. $600 la docena. ¿Y el de abajo, el azul cielo? Este igual, ¿verdad? $550 la docena. Este nada más viene en azul y en rosa. Ok. De cada modelo, recuerden, hay diferentes colores. Por acá tienen algunos otros modelos. Se los van a panear, perdón, para que puedan verlos. Este también está muy bonito. Viene así con esta especie entre copitos, mandalas. Está muy padre. ¿Ese tenemos precio, Dani? Igual que este, en $700. Ah, es igual que este, no lo mencionan. Que está en $650. Sí. Exacto. Ok. Miren, tienen modelos súper padres. Y más o menos, ¿cada cuándo les llegan modelos nuevos? Para otro mes. Cada mes les van llegando mercancía nueva. Nuevas propuestas. También para que ustedes vengan y se surtan de todo lo que tienen. Así es como a ustedes les entregan los paquetes. Miren, aquí vamos a tomar uno. Para que lo puedan ver. Aquí está, miren. Así viene surtido. En tallas y colores, ¿verdad? Sí. Así viene. De este modelo nada más viene en azul. Son dos colores. Pero ya depende del modelo, ¿verdad? Ahora sí que depende del modelo te vienen los colores. Sí, miren. Este paquete, por ejemplo, ya se ve aquí más colorido. Ya viene blanco, negro, azul, el chedrón, el lila y el beige. Como nos dice Dani, pues dependiendo del modelo van a ser los colores que vengan en el paquete. Exacto. Todos estos paquetes son de docena, ¿verdad? Sí, docena. Ya se te... Igual se vende por media. Ah, ok. Es entonces precio de una pieza, de mayoreo que es a partir de la docena o media docena. Exacto. Y, no sé, tal vez por caja también ya es otro precio. Sí, ya es otro precio que ahora sí que los envíos. Ok. Ya se pondrían en contacto en el número de tarjeta. Muchísimas gracias Dani. Miren, aquí vienen también las tangas. Así vienen las docenas. Para que ustedes puedan ver. Como les mencionamos, pues ellos son importadores directos. Son fabricantes y tienen brasier, bikini, pantaleta, tangas de algodón. Calcetines ahorita por el momento no tienen aquí disponibles. Sí, por el momento no. Pero también la manejan. Pero sí la manejan. Ajá. Y, pues también la ropa, como ya vimos, los vestidos. También vimos algunos shorts, pants. También algunos leggings. Tienen mucha variedad y los precios son muy accesibles. Ojalá que vengan a conocerlos, vengan a darse una vuelta. Aquí les están paneando más de los paquetitos. Y bueno, les dejamos un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos en un próximo video. Bye.